¿Qué temas abarca o cuál es el enfoque que tiene esa asignatura? Bueno, pues es una materia de, pues es una materia de la computación, y el enfoque pues es estudiar en esencia la base de la computación, que es las máquinas de Turing, como la parte más importante, estudiar las máquinas de Turing, o sea que son la, que es el fundamento teórico de las computadoras, las computadoras modernas. Y entonces hay, pues bueno, en este curso es a lo que se apunta, ¿no? Como a estudiar, llevar a los alumnos a estudiar y entender lo que es la máquina de Turing, y lo que significa la complejidad de los algoritmos a partir de la máquina de Turing, y lo que significa entonces que algo es computable, cuando algo no es computable, cuando es NP, e incluso en ese curso es donde se presenta por primera vez el tema de, el clásico problema de P contra NP, ¿no? que es el problema de algoritmos polinomiales contra algoritmos no determinísticos polinomiales. Entonces, este, entonces pues se hace muy rápido porque es medio semestre, y luego después la segunda parte es inteligencia artificial, que ahí es donde les puede hablar mejor, este, Arturo Hernández, pero es, este, ahora es ya como, ya meterse a ensuciar las manos con algoritmos, y empezar a calcular las complejidades y cosas de ese estilo, y ver qué cosas pueden, se pueden realmente calcular o no.